Uno de los solteros más codiciados del año pasado mostró lo romántico que puede ser al entregar un anillo de compromiso y anunciarlo por todo el mundo. Dulce Caterine, tan feliz que dijiste que sí. Estoy encantado de casarme contigo. Orgulloso de vivir adazmente en la fe contigo. Aquí vamos, dijo en la red social. Caterine es Utscharsenegger es hija del protagonista de Terminator y se dedica a ser gloger de estilo de vida. Chris Pratt y Anna Farris unieron sus vidas en 2009 y se separaron en 2017, en este tiempo tuvieron a su hijo Jack, de 7 años, años.